El cielo cayó una palma con letras de oro que dice El cielo cayó una palma con letras de oro que dice En el día de tu sangre que lo juntas muy feliz En el día de tu sangre que lo juntas muy feliz Disculpa, querido amigo, este verso mal cantado Dispensa, querido amigo, este verso mal cantado Es que vengo del trabajo sin haberme preparado Es que vengo del trabajo sin haberme preparado Vamos a ver, esa guitarra Salud Salud Vengo a darte un abrazo, pero amado a Chihuahua, pero amado a Chihuahua. Santo Dios mío y su piqui, tan carquiz que ha chagay, por la luz y se ha chayay. Vengo a darte un abrazo, pero amado a Chihuahua, pero amado a Chihuahua. Y allá fue, sabe la puerta, y allá fue, sabe la puerta, siquiera la media puerta, siquiera la media puerta. Al lado que yo hace, al lado que yo tengo, en la puerta de tu casa, en la puerta de tu casa. Vengo a darte un abrazo, pero amado a Chihuahua, pero amado a Chihuahua.